No puedes decir no soy yo, busqué el cachepao Eyo, ¿cuál te conoces en moto? Sí, ¿cuál te conoces en moto? Háganme, háganme una casertita, mamá Todavía, mamá Ya tienes todo el chaval, mamá Y no me burlan, mamá No me despido, mamá Nomás. Todavía te tocó Tener tännete. Está metalieval. Maybe. ¿Qué te encuentras? Pero no te fues. No te fues. Ahora te fué. ¿ excited guinda? Cuen charla 아닙ante. Todavía no hay mamá. Pobinda.